Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque os lo dije Muchos pasasteis de mi como de la mierda, no lo siguiente, me dijisteis de todo, muchos me hicisteis caso Y muchos os habéis descargado Pokémon GO de páginas como Aptoide o donde os habéis querido descargar Vale, vosotros pensáis que no va a pasar nada, aunque no os puede pasar nada Perfecto, pero Pokémon GO ha comenzado a banear temporalmente a los jugadores Aquellos usuarios de Pokémon GO que no han cumplido a rajatabla las normas establecidas Pues están sufriendo penalizaciones y pueden sufrir en forma de horas de juego de manera progresiva e incluso permanentes Así lo están reportando la gente en el foro de Reddit donde explican que si te descubren Utilizando una aplicación de terceros para disimular tu posición de GPS Si accedes a lugares en los que no estás, Pokémon GO no podrá usarse durante una hora Y si incurres en la trampa el castigo va a aumentar exponencialmente De esta manera pueden pasar horas y horas y horas y días y semanas En el que no podrás volver a capturar ningún Pokémon ni acceder a la Poképaradas También se aplicarán castigos en caso de que los jugadores se aprovechen de un viaje en coche para incubar huevos Y es que la aplicación detecta cuando el usuario se está moviendo a más de 20 km por hora Y ni que decir tiene si descargas el título de manera ilegal Así que hoy ha llegado ya de manera oficial a Alemania, Reino Unido también Y que llegue a España y al resto de países es cuestión de horas Así que tranquilidad, seréis los primeros en estar informados Gracias a todos por estar ahí Manita arriba, suscríbete si no lo estás y nos vemos en la siguiente Chao